Un rato más, que me mires un rato más, quiero quedarme en la ilusión de tu lente. Una canción nos deshace en la habitación, ya no quiero ser ni soy yo, eso me da. Mira mi amor, desde esto aquí es mi corazón, guárdalo con tus favorite toys, sin vos no, sin vos no estoy. No me puedo vestir amor, y me quedan lejos los pies, ten a mi ser. Un rato más, que te quedes un rato más, quiero desarmar el reloj, ser tu dejez. Un rato más, una vez y una vez más, entra en mi habitación. Un rato más, una vez y una vez y otra vez más. Un rato más, una vez y otra vez más. Un rato más, que me mires un rato más, quiero quedarme en la ilusión de tu lente. Una canción nos deshace en la habitación, ya no quiero ser ni soy yo, eso me das. Mira mi amor, desde esto aquí es mi corazón, guárdalo con tus favorite toys, labios delirón. Entra en mi habitación, entra en mi habitación. Un rato más, una vez y una vez más. Un rato más, una vez y otra vez más. Entra en mi habitación.